Cuando empezaron a hacer la UBA a mí especialmente me alegró mucho porque yo dije yo soy la primera que voy a estar allá, aprendiendo y paseando y estoy feliz con la UBA. Yo tengo dos niñas y a ellas les gusta venir mucho acá por las tardes. Ellas se liberan mucho aquí, ya se vienen estos para acá a divertirse y eso ha cambiado mucho el sector, bastante, tanto para los niños como para los adultos. A los niños hay mucho que aprender para los niños y para todos. Los muchachos se divierten mucho acá, vienen mucho a recreación, a juegos, a los chorros, a hacer ejercicio, deporte, porque aquí hay mucho espacio. Los quiero invitar a la UBA, en el Popular Número 1, la UBA de la Cordialidad. Todas las señoras del barrio, todos los vecinos que vengan a la UBA, que es muy bueno venir. Sincero Conembración Gracias por ver el video